ahi esta hola 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 gente les vamos a mostrar aqui andamos paseandonos todavia en la playa la revancha pero hoy venimos con amigos asi es que ahorita les vamos a mostrar todo lo que hay aqui parejas de enamorados miren como hay en esta hora de domingo miren vean no muestrales vamos a tomar asi si asi andale la traje a pasear a la chaparra porque anda de remate ahora resulta nomas le dicen rana rana y pega un brinco no estas echando la culpa a mi este es domingo de recreo aqui en la playa del madrid vamos a mostrarles lo bonito que se pone hoy domingo para estos lugares esta bien bonito el clima ahora si esta un poco mas frio que ayer pero esta bonito y no traje chamarra y no traje chamarra y no traje chamarra si ayer me lleve un saco del hermano yo durmió con el durmió con el no se lo quitó hay unos hermanos y hay otros hermanos otros amigos de nosotros aqui venimos estamos a comprar con los tiones con los tiones estamos a ir ahi con el con el juan tiones le llaman a una persona muy popular aqui en esta playa donde vende tiones en la concha ellos mismos los los como se dice los preparan los llevan ah ok ellos los cosechan ellos mismos los venden ah ok vamos a ir ahorita para alla a a a venderlos ok y no pues aqui sobra mucho cliente ahorita esta es una parte nada mas una parte de de la playa pero por la otra por el otro lado tambien hay hay otra parte donde donde la gente se se reúne ahi ahi para para la con mi dios para todo eso esta si es un domingo familiar nosotros ya salimos ahorita ya de nuestras actividades que teniamos en el templo y ahora ya venimos para aca a divertirnos un poquito a dar la vuelta pasearnos y pues vamos a seguir adelante ahorita les vamos a mostrar algo mas que vamos a hacer arre vamos a seguir adelante dale vale no 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 te vas a caer garcía de ahi estoy gordito pero si me puedo subir todavia ah portame el teléfono si lo rompes y le vamos a otro lado ay si venga gente de aqui miren la preciosidad de aqui miren de la gente de la gente miren aqui andamos miren eh una chulada miren este lugar vean eh dominguito por la tarde de recreo aqui miren eh asi es que aqui hay muchas personas las cuales asi es que miren nosotros acostumbramos a venir los domingos para aca en las tardes si nos paseamos un ratito despues de de nuestras obligaciones verdad y este nos venimos y disfrutamos de la tarde esta la chaparrita miren esta la chaparrita esta la chaparrita ahi con la hermana maria esta la gorda mirenle ahi anda el hermano armando la hermana trini el hermano gil ahi anda gael aquel lado vano mando vano mando y vamonos para Peru salud saludo para Peru gente vamonos saludo 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 para la gente saludo para la gente que nos miran que nos hace comentarios saluditos para todos ustedes para el norte a todos los que nos alcanzan a mirar y esas personas que nos han apoyado en el canal y dando like asi es que un saludote para todos ustedes los invitamos a la playa del maviri que chulada eh ya nomas parte parte de lo que es el maviri sinaloa asi que gente ne vamonos aqui ven otros para arriba eh me copiaron son bien copiones no ahora ahora te vas a quedar que bonitas son las nubes esas allá vea chaparra vienes grabando si tocalo ya mira ay no deja que lleguemos allá todo el tiempo ya no te delantes venimos viendo esto que esta aquí Que está bien bonito Es una chulada Aquí la marea está bien baja Está baja la marea ahorita Esta marea la baja Aquí la marea está baja Pero allá, adelantito Allá rumbo, se ve a qué orilla Por ahí pasa el canalón del barzo carguero ¿Dónde? Ahí es la playita ¿A dónde fuimos? ¿A dónde está el pechocho? El pechocho está para el otro lado Ahí está Todo está bien bonito Por ahí, así como tú miras ahí Por el medio pasan los barcos cargueros Aquí, miren, en el tram y todo eso Aquí, o sea, estamos en el canalón Ahí le llaman el canalón Está la salida Al final de la playa del Maviri Está bien bonito todo Aquí la gente viene Y aquí están a gusto, a gusto Aquí nadie te molesta Te haces tu caldeas Allá en los cerros de Pemex Haces todo lo que hay Están los cerros Ahí está Pemex Están esos ¿Qué se llaman? Esos traje blancos Son donde guardan la semilla Ahí es donde transportan la semilla Hacia otro lugar, a otro país Ya sea atrás, de allá O llevan de aquí para allá Ya salía el sol Ahorita no había sol Ah, qué rico sol Ya salía el sol, ya Para que no esté tanto frío Sí, sería mucho frío El frío que se está haciendo Sí, lo que está haciendo frío Así es, gente Algo bonito, precioso está aquí Miren Vamos a seguir recorriendo Vamos a seguir caminando Un domingo descanso tranquilos, pasándola bien ahorita vamos a ir para allá y les vamos a mostrar, vamos a llegar hasta el fondo vamos a llegar hasta el fondo y vamos a dar la vuelta y vamos a mostrar vamos a ir caminando un saludo para todos un saludo para nuestras amigas que nos mandan siempre su mensajito les agradecemos mucho tenemos muchas amigas y muchos amigos los consideramos nuestros amigos porque nos apoyan están al pendiente de nosotros y pues muchas gracias están todo el tiempo apoyándonos hoy domingo hicimos dos videos vamos a ver cuáles subimos primero al rato vamos a ver las opciones pero este seguro si lo vamos a subir para que vean que bonito está la playa la verdad les agradecemos mucho, bendiciones ahorita seguimos adelante andamos aquí cuando el agua está arriba pues aquí ya me tapa a mí en este pedacito no, de hecho a un metro yo creo que ya te tapo porque está chaparrito ahorita casi llegamos caminando a Topo porque la marea está muy baja ahí está Topolobampo ahí está Topolobampo está bien, ahí está miren, les voy a mostrar ahí está el puerto de Topolobampo ahí está estamos bien, bien cerca porque la marea en este día está muy baja en dirección de donde va aquella panga ahí está el pechocho en ese de aquí derecho está el pechocho ahí está el famoso pechocho el del fin que vive ahí en una islita ahí está ya es muy famoso porque es una especie pues muy característica y es muy especial porque llegó a quedarse a vivir ahí pues es algo muy especial un paseo ahí para las personas y acá está ya el puente para allá de Almaviria que está al otro lado y estamos porque estamos, miren ahora nos lo metemos solos ahora venimos nos dijimos dijeron hermano hey, vamos ¿a dónde vamos a comernos un pastel? pues, ¿a dónde? Almaviria dijeron y nosotros para ayer vinimos pues vamos otra vez le dijimos buscarla ya le dijimos aquí venimos a comer un pastelito aquí está la gorda la gorda me traje ahora mi gorda ahora la china pues se fue con unas amigas anda con unas amigas anda en sus sus actividades y aquí en la tita a ver, ¿qué está poniendo? la tita ya está poniendo el novio del enamorado si, esta play hoy no se le acaba el 14 todavía sigue enamorada tan chiquita pero que eso aquí en Zacarie es muy enamorada la play ¿te acuerdas? no, no que bárbaro aquí en la tita de la playa aquí se acaban los restaurantes todo esto aquí ya no hay restaurantes allá donde está que el cerro está la entrada miren ahí voy tita y Adolfo dice ándale la trae la trae enamorada la Adolfo esta tita si mira los videos ah pues claro que los mira bueno vamos a seguir ahorita en un momento ahí ahí vamos a seguir un momentito más está lloviendo está chipi chipi vamos allá vamos a mostrarle a la gente y vamos a comer el pastelito dale vengase ahorita nos vemos vean miren ahí está un nido donde está ese poste ahí verdad ahí está el poste y arriba está un águila no se alcanza a mirar en la pantalla pero está un águila allá arriba de ese nido miren que precioso y aquí socialmente así por todo la orilla de la playa hay varios postes que está un nido ahí de águilas y ahí están las aguilitas ahí está la mamá posiblemente haya unos huevitos ahí de águila y ahí está miren protegiendo el nido qué bonita aquí hay muchas águilas en este lugar de aquí así se mira muy bonita y vieron qué bonito cuando bajan que bajan al agua y sacan los peces cuando van por la orillita y se dejan caer y sacan el pez así es como se mantienen las águilas aquí en este lugar gente así es que ánimo vamos a seguir adelante ya vamos llegando a la camioneta donde tenemos el pastelito de este lado se mira mejor si alcanza a mirar ahí está el nido y ahí está hay una pero es una bebé es bebé la que está ahí es una águila bebé y si nos acercamos mal ¿se mirará mejor? no, sí, sí está bien porque qué bonito se va a ir si nos mira muy cerca no, que se va a mirar ya se acaba febrero y pues nosotros somos una abuela de enamorados vean lo que nos vamos a comer vean chaparra mira, ve este pastelito es nada más porque esto ya es febrero así es que andamos complaciendo a las mujeres las andamos apapachando ¿cómo se llama pastel? pasión se llama así es que este pastel se llama pasión qué calor delicioso mira nomás tres leches de pasión a ver, pártanos pues no trae bonito no trae bonito no, no rosca se ve un bonito pero ¿de qué trata ahora o qué? no, se trata pues se trata de que es febrero ¿todo bien hermano? estamos festejando ¿todo bien febrero? sí llegó otro invitado miren otro amigo otro hermano así es que como el portador hermano que delicioso se mira el pastelito bien rico se mira bien bueno hermano ¿nos gusta? aquí miren aquí quieren le dar pastelito a las mujeres ¿eh? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿no había platos de los otros? vamos a hacer ¿dónde estamos? vámonos a ver Gael reparte los platitos ahí sacalos y ponle la cuchara ten ay aquí aquí no vino el que sirve cada quien que va agarrando cucharitas cucharitas sale Gael pon una cucharita acá al plato así no sirve la cate así no sirve la cate a ver si me dan una mitad se puso el último usted va a empezar el último ésele Gael cucharita sale tita sí está abrieta porquito porque están a dieta sí claro mira nomás qué rico vámonos sale tita el pan es rojo es rojo enfóquenle por ahí al pastel mira qué rico se mira por dentro es rojo el pastel miren el pan es rojo el pan es rojo miren por eso le llama pasión no sabía no no está delicioso este pastelito échale Gael para acá la cuchara está bien famoso sí vámonos ven guarda paciente es el mío sí nosotros el último porque vamos a tocar la mejor parte y traje los vasos ándale los vasos trajiste vasos Gael sí hay unos vasos yo hermano no sé ni cuántos hija yo les voy a servir coca yo creo que ya no ya porque ya ya tienen todos uno, dos, tres, cuatro faltamos cuatro nomás mira poca ya los hermanos mira vean niren como estamos comiendo como estamos comiendo pastela ya mira vean niren ya tenemos los invitados ahí servidos ya llegaron así es que algo bueno gente te gustó María y esto fue de repente dijimos vamos vamos hasta que nos alborotamos así poquito nos falta a nosotros miren y cualquier cosita nos alborotamos y aquí estamos y te llegó otro hermano iba llegando aquí nos encontró y pues aquí también mira la bola miren aquí estamos todos toda la coquita miren ahí nos quedamos grandota ahí te voy porque estamos celebrando el amor vámonos la hermana María está celebrando el amor el día del amor de un mismo vaso van a tomar dos la pareja porque no hay muchos vasos dale bueno hermano yo creo que un vaso para luego que no trajimos vasos a ver se alcanza no nos van a alcanzar casi es cierto vengase es cierto para mi este miren gente pues aquí seguimos vean la preciosidad de Dios que se cultiva aquí miren en Topolobampo en Enmaviri Enmaviri Sinaloa vean nomás miren aquí este es ¿cómo se llama el oción este? es oción de cultivo oción de cultivo gente así es que este oción está delicioso vean la pencota miren aquí son dos en uno vean aquí hay chocolates vean vean que rica la chocolate está excelente la chocolate aquí gente esta chocolate recién sacadita es nada que tiene dos tres días no 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 aquí viene del mar aquí a la orilla miren aquí están las señoras aquí es a la orillita aquí es donde donde los traen de igual manera está la almeja miren esta almeja es pasta de mula que también se ve aquí en los manglares y también la tienen aquí a la mano ellos de igual manera la van sacando y pues aquí está mira la venta aquí para que va llegando pues se consume un un este marisco excelente y nuevecito acá está otra a este lado acá llena así es que venimos a comer una oción ahorita vamos a seguir aquí con estas señoras aquí en este puestecito así es que este puesto está aquí antes de llegar está excelente así es que cuando gusten venir a comer una oción en fresco se ha gustado pues vengan a este lugar aquí miren a la entradita al puente mabiri aquí está vale seguimos adelante aquí como está esta opción ya listo para para ya cosecharlo lo acaban de sacar y ya está grande ya está grande la opción ya tiene el tamaño ideal para poder consumir aquí él está pequeño aquí él todavía no está miren aquí hay mira mira aquí es que lo que pasa aquí mira 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 lo que pasa es que la marea está baja ah ok y entonces por eso quedaron fuera pero vean el oción este todavía no está listo para cosecharse miren este está chiquillo va a subir el agua y va a seguir estas flotan cuando sube agua es que está miren la marea está baja esto normalmente aquí ya nos llegaría como a la cintura pero pues ahorita la marea está baja aquí es puro cultivo de oción esta área es para cultivar todas aquellas taras que están acá están llenas de oción pequeño ahí se está esperando el tiempo en que ya se coseche la oción listo para la venta de acá de este lado donde donde están la gente vendiendo vieron que ricos están los tiones grandes jugosos hasta para acá no me puedo meter está lodoso chicloso nada más miren gente este tío no está pequeño miren esto todavía todavía está en el cultivo si así es todavía no está grande todas esas casas que se miran ahí pues están ya o con oción pequeño listos para esperar a que se coseche miren vete para allá a ti te vas a ensuciar los tenis miren 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 como está aquí también igual de igual manera esta la almeza negra es parte de mula esta es parte de mula chiquita también esa isla dejan y está creciendo aquí están esas son como bolsas de red donde están aquí están las bolsas esas donde se están cultivando y aquí todas estas cajas de igual manera miren aquí ya sé si están más grandes verdad y esas son unas piedrotas donde se están haciendo grandotes ahí están así es miren pues como será que la verdad pues a mí me gusta mucho el marisco me gusta mucho el oción todo eso por eso es que estoy amante de este clima de este de este ambiente de este ambiente verdad por eso es que me llama mucho la atención todo esto y pues me fascina la pesca todo eso y acá está miren también otras costales donde las redes donde se están creciendo los ociónes que bonito miren ahorita se miran aquí afuera pero cuando sube la marea cuando sube la marea hasta allá lo cubre hasta donde se mira esa mancha de ahí todo eso lo cubre el agua pero ahorita está baja la marea son días de marea baja hay mucho costal ya todo esta área está llena de cultivo así es que se imaginan cuantas opciones cientos y cientos de opciones nos sacan y venden aquí las personas estas verdad así que gente finaliza ya pues miren aquí feliz finalizamos este video gente esperando que haya sido el agrado de ustedes verdad este pues los amantes de la pesca ahí pues les va a gustar este video verdad porque se trató de puro amar así es que vinimos a convivir aquí con este precioso paisaje gente miren de donde está esta granja de ostión es algo maravilloso muy bonito es un trabajo excelente para las gentes aquí verdad así es que ánimo gente gracias por seguirnos gracias por compartir este si no si no este se ha suscrito suscríbase gente ahí miren para que nos apoyen ahí con el canal del garcía y mil felicitaciones mil bendiciones y vamos para adelante gente Dios los bendiga mucho aparte mi chaparra y chaparrita despídete muchas bendiciones para todos muchas gracias por el apoyo y seguimos aquí adelante ya saben amigas y amigos bendiciones para todos así que un saludote ánimo vamos para adelante mil bendiciones para todos ustedes saludos ánimo